Bueno, en este momento tenemos compromisos como país, pero también hay un compromiso con la humanidad de que tenemos que descontaminar en este momento y tenemos ahí nuestras contribuciones. Y dentro de las contribuciones sabemos que una energía renovable es una energía mucho más limpia y eso no afecta la salud de las personas y nosotros tenemos desde el Ministerio del Ambiente como propósito la persona, la gente y eso nos mueve a que tenemos que renovar. Pero eso no es tan fácil. Eso significa que hay que reorganizar nuestra matriz energética y esa matriz energética también nos permite una transición energética y para eso tenemos que plantearnos una hoja de ruta por la cual en este proceso podamos caminar y decir que tenemos que cambiar esta situación. La otra cuestión que es importante en las energías renovables es que resulta siendo mucho más barata y esto permitirá que la electricidad no sea solamente de algunos privilegiados, sino también de toda la población y de esta manera podemos articular con este servicio a todo el país y de manera muy especial en nuestro caso a las comunidades amazónicas y también a las comunidades andinas. Pero también es importante porque esta situación de la energía también cambiará nuestro transporte, que es uno de los grandes contaminantes y esto permitirá también un mundo más limpio y un mundo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!